Simplemente que es así de simple. Cuando uno hace un trabajo, pues ese trabajo se tiene que remunerar. Claro. La gente no puede dar su tiempo, contenido, su espacio, su imagen, que tanto le cuesta una para poder ir y ganar plata y para que otros ganen. Eso no se puede concebir. Deberíamos cambiarnos el chip. No solamente, ah, porque tengo una pantalla y te voy a promocionar un evento, vienes y trabajas gratis. ¿Acaso yo le digo al carnicero que me dé carne gratis a cambio de que yo le hago una publicidad? Ellos, claro, si le hago la publicidad, va acá. Pero también me van a cobrar. Nada es gratis en esta vida. Y todo el mundo, y está bien, porque todo el mundo se tiene que valorar el trabajo de las personas. Yo, particularmente, voy a muchos programas de invitada, pero cuando ya te dicen que tienes que ir dos días, un día ensayar y otro día chambear a un teatro donde es público lleno, es como ir a una función de teatro. A mí me parece muy mal gusto que los productores piensen que los artistas, bueno, somos de relleno, o simplemente, pues, querer aprovechar la situación. Lo más justo es que ese programa está haciendo full dinero, la sala llena, hay un montón de público, o sea, no pueden decir que no tienen de dónde solventar. Mira, yo, tú te sorprenderás, pero yo he ido a otros programas con público, con menor cantidad de público, y sin que yo les pida, ellos de frente dicen, tenemos un presupuesto para ti. Y yo acepto, tampoco pido una millonada, pero vamos al respeto que tienen al invitado, y tenemos un presupuesto, ¿no? Entonces, ahí tú ves la diferencia. A mí me encanta ese programa, oja, me encantan esos personajes, no tiene nada que ver con el contenido, tiene que ver con el respeto al artista, sí, sí. Y si a otras personas optan por ir porque consideran de que les conviene, se respeta también, ¿no? Se respeta. Claro. Y no es la primera que también alza su voz de protesta, porque también recuerdo este actor, Bergaray, señaló que trabajó en Asumare, dijo que también no le querían pagar lo que realmente merecía, e incluso se burlaron, e incluso los conductores dijeron, pero agradece que te vamos a dar algo, un bolo, ¿no? O sea, como, o sea, no hay respeto, ¿no? Al actor, ¿no? O sea, ¿qué creían? Darle su tiempo por lo que está realizando su trabajo. No hay respeto, no hay respeto a la persona en general, ¿no? Al ser humano en general. Todo el mundo tiene que trabajar para poder vivir. Y independientemente si a ti te sobra o no la plata, es tu tiempo, es tu trabajo, y tiene que ser remunerado, así de simple. Exacto. Creo que están un poquito desubicados los conductores. Porque todo el mundo trabaja. Exacto. Claro, están un poco desubicados. Cuando hay una producción, tú que tienes un, tú tienes un programa, tú ganas, porque a ti auspiciadores te pagan, y tienes gente detrás. Esa gente detrás trabaja gratis para ti. No, esa gente necesita llevarse un pan a su casa, a sus hijos, a su familia, necesita sustentar su tiempo, su día a día, y así es, con todo.